Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y todos los días por supuesto chicos. Pues bueno chicos, ya llegó el día, estoy muy contenta porque ya por fin es el día sábado 25. Bueno, ustedes ya sabían que yo cumplo los 15 años de mi aniversario el 23 de casada, pero lo festeje sábado para aprovechar para podernos desvelar y pues disfrutar a nuestros amigos que ya tenemos mucho tiempo, pues que no hacemos algo así ni nada de eso. Ay, no saben todo lo que he hecho, ayer me dormí súper mega tarde como eso de las 2 de la mañana porque ayer cociné el pozole y pues lo tuve que cocinar solita porque ya no vino, no pudo venir. Ustedes ya saben, se debe de cuidar por lo que está pasando en este mundo y pues yo lo entiendo. Entonces fue hacer pozole, fue hacer todo, o sea chicos de verdad anduve como loca, o sea en serio, estoy muerta, estoy muerta. Me tuve que levantar 7 de la mañana porque tuve que salir a hacer cosas en la mañana pendientes, que los globos, que todo, 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 todo. Entonces sí, la verdad chicos, estoy súper cansada, pero bueno, estoy feliz porque ya voy a ver a mis amigas, voy a disfrutar mucho esta fiesta. Voy a estarles grabando cositas para ver qué les parece y a ver cómo me quedó la decoración, van a ver, está muy, muy, muy padre chicos. No soy mucho de tomar, la verdad, mejor me tomé una cupita y ya es todo, pero bueno chicos, salud, en este día estoy muy contenta. Y pues bueno chicos, para los que no me conocen, mi nombre es Denise, este es mi canal, no se les olvide suscribirse aquí o aquí, dar manita arriba y activar su campanita para que les avise cuando suba otro video chicos. Y pues bueno chicos, para no ser más larga la introducción, nos vemos a rato en la fiesta. Pues bueno chicos, ya empecé a escombrar, vamos a empezar a sacar estas cosas para la piscina. Ya empecé a colocar las mesas, a ver, esta y estas tres. Entonces todavía me falta poner esta sombrilla de la última mesa, nada más que ahorita estas cosas me estorban. Entonces vamos a meterlas a la piscina, que vean. Ya quedó todo escombradito. Y aquí vamos chicos. Pues ahorita vamos a poner la última. Me tuve que levantar a las 7 de la mañana porque tuve que ir a pagar lo de las mesas que renté, que son estas. Esta es la mía, ahorita la tengo que limpiar que está asquerosa. Y aquí ando. Pues bueno chicos, ahorita nos vemos. Voy a seguir escombrando. Pues ya chicos, ya quedaron todas las mesas preparadas. La piscina lista. Ahí está todo. Ahí están mis perros. Ya quedó todo chicos. Nada más voy a poner las sillas que me hace falta aquí. Y ya. Y miren, me corté. Ahorita me corté. Wow, qué horror. Pero bueno, miren chicos, todavía aquí ando, escombrando. Ya tengo todo lo que es la mesa de dulces. Solo todavía voy a poner el mantel que me falta. Ya tengo, estos son para poner shots de tequila. Son de tamarindo, de sandía, de chocolates, pelones, tobalines, pulparindos, chocopasas, cocaditas, oblas de esas. Son lo clásico mexicano. Y pues bueno, aquí sigo, sigo, sigo adornando. Todavía me falta. Aquí tengo los totopos, los cubiertos que son de plástico. Pero miren qué bonitos están. Están increíbles. Entonces, ahorita sigo todavía. Acá están las tortillas. Ahorita estoy hirviendo el pozole chicos. Que ayer me tocó cocinar. De verdad, ayer me dormí como dos de la mañana cocinando pozole. Que ahorita acabo de poner a hervir elotes. Miren, aquí están elotitos. Porque también va a haber elotes hervidos. Aquí está el pozoleito delicioso. Que tengo un hoyo total. Miren, ya está hirviendo. Aquí está. Ya vamos a apagarlo. Pues ya chicos. También hice unas conchitas. Y aquí están las conchitas para la mesa de dulce que rico. Pues bueno chicos, voy a seguir escombrando y nos vemos a ratito. Pues miren chicos. Ya íbamos. Ya puse porque vamos a jugar aquí. Lo del shot ya acomodé. Estos son para sacarnos fotografías. Todo esto. Ya están las... La mesa con mantel. Y lo mexicano. De este que está acá al rebozo. Ya está mi mesa de dulces. Aquí está. Aquí puse unas conchitas. Acaba de poner ahorita unos postres. Pero ya es más o menos más cerca porque son postres de tiramisú que vienen en vasito de cristal. Entonces van allí y también van aquí. No copien mi... Mi clave de internet. No, no es cierto. Y ahí está. Aquí está todo. Dulces. Ya están acomodados en la mesa. Muy bonito. Y aquí todavía tengo la caja donde estuve decorando. Acá están las tortillas porque también va a haber tacos. Los pozolecas, los totopos o los chips como se conocen aquí. Entonces estos de este lado. Aquí voy a hacer una agua. Compré moras. Moras, este, este, zarzamoras y todo eso. Y voy a llenar de agua esto con hielo y se le echa la fruta. Entonces ya quien quiera agua simple, aquí va. Ya está lavadito. Aquí estos dos los voy a usar porque como voy a hacer elote servido. Miren, déjenme enseñarles. Pero con esto porque si no me voy a quemar. Miren, aquí están los elotitos. Ya están casi listos. Ya huelen delicioso, chicos. No saben. Entonces aquí por favor normalmente es una charola para el queso. Para que cuando uno le eche queso al elote no ande regando uno por todos lados. Entonces siempre pongo dos. En donde pongo la mayonesa, todo el chilito en polvo, todo eso. Y aparte uno es para queso. Por eso tengo dos. Ya tengo mis tortilleros para los taquitos. Aquí está para cada una de las mesas. También tengo para guardar las tortillas porque es que no nada más se ponen así. Aquí están mis tortilleros. Todo México, ¿no chicos? Estos son pozoleos. Los compré blancos. Nada más había dos rojos, negros y verdes. No había más. Aquí en estos chicos voy a poner lo que son la col. O acá se le conoce como repollo. No sé por qué. Pero bueno, en otros países les conoce como repollo. La col y los rábanos. Aquí tengo otro. Entonces sí chicos, ya estoy preparando todo. Ya acá está el pozolito. La carne ya también ya la tengo. Mi esposo también va a abrir unas latas. Yo no sé para qué, pero bueno. Y bueno chicos, pues hasta ahí va mi decoración. Ah, y afuera. Ya decoré. Aquí es para salir. Y ahí ya está decorada cada mesa de afuera. Con todo y sombrillas porque ahorita hace un calor, les digo, tremendo. Ya decoré muy bonito. Aquí están. Cada una. Y aquí. Entonces ya está todo chicos. Ya nos falta quitar el plástico de las sillas que son nuevas. Y nada más chicos. Pues bueno, nos vemos a ratito. Porque ahorita ando todo. Ya son creo que las una y media, cuarto para las dos, algo así. Los invitados iban a empezar a llegar a partir de una y media. Entonces ya me estoy alistando. Ya me peiné. Ahora sí, ya no me veo fodonga como ese rato. Que andaba tremendo. Pues aquí estoy chicos. Vean qué bonito quedó el pastel. El único que no me había faltado enseñárselos. Aquí está el pastel totalmente mexicano. Ya les digo, ya está mi mesa aquí. Aquí está mi marido probando mi pozole. A ver cómo me quedó. Porque la salsa me quedó muy picosa. Salud amor. Está comiendo pozole. Está rico. Ah, sí le gusta mi pozole. Pues bueno chicos. Nos vemos a ratito que lleguen los invitados. También hice una agüita. De berries. Entonces aquí estoy. Ya nada más esperando. Aquí están ya los globos. Hice un como marco. Que está allí. Para sacarnos fotos. Ahorita ya voy a poner los postres que me faltan ahí. Un poquito cuando lleguen los invitados. Porque son tiramisú. Entonces están en el refrigerador. Y pues ya empezamos chicos. Ya todo está muy bonito afuera. Muy hermoso. Aquí está. Ya todo preparado chicos. Nos vemos a ratito. Sí. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué hermosa? Mi esposa y yo nos quedaron como... Sí, nos quedaron 10 años. Sí, fue increíble. ¿No es una ciudad en Portland? Sí. ¿ Richtung mes? Momentos inolvidables ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!